Muy bien chicos, muy buenos días, estamos en esta oportunidad para poder empezar con el tema de Comunicación Y el título es Planificamos y organizamos nuestro reportaje Pues bien ¿Cómo planificaremos y organizaremos? Vamos a verlo más adelante Por ahora vamos a leer cuál es nuestra meta del día de hoy Y nuestra meta es planificar y escribir Un reportaje sobre la diversidad cultural de nuestra región A partir de la información recogida de fuentes orales y escritas Ojo, vamos a planificar y escribir un reportaje ¿Sobre qué cosa? Sobre la diversidad cultural de nuestra región A partir de la información recogida de fuentes orales y escritas Y estas fuentes orales y escritas ya las hemos hecho, o sea que va a estar fácil Pues bien, continuemos Lea con atención la información del siguiente recuadro ¿Qué cosa es un reportaje? Pues el reportaje es uno de los géneros periodísticos más importantes Tiene la función de informar de manera detallada sobre un tema determinado En el cual se narran los hechos de forma descriptiva e informativa ¿Sí? ¿Cómo se narran los hechos? Describiendo e informando Muy bien Tened en cuenta esto, este detalle Vamos a ver un ejemplo de un reportaje ¿Se acuerdan que vimos este reportaje hace tiempo? La semana pasada, específicamente Pues bien Ahora vamos a usarlo como un ejemplo para ver ¿Cuáles son las partes? ¿Sí? La parte de arriba dice titular Y aquí está, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Honores de la Candelaria, Puno y Afesteca ¿Y qué es el titular? ¿O qué es el título? Pues debe ser llamativo, atractivo e informativo Para captar inmediatamente la atención del lector Ustedes van a tener que poner un título a su reportaje ¿Qué es la entradilla? Aquí está la entradilla, ¿cierto? ¿Qué es la entradilla? Pues bien Garantiza al lector que quede atrapado o atrapada por la historia Y llega a leerla hasta el final Debe presentar el tema o las ideas que se tratarán Igual acá ¿Cuál es el... ¿Qué cosa va a tratar? Dice miles de devotos de la Virgen de Candelaria Y va a tratar sobre todos los devotos ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? En el Virgen de la Candelaria Siguiente paso Las ilustraciones Ahora, las ilustraciones pueden ser fotos, ¿cierto? Pueden ser fotografías o dibujos Que complementen la información del reportaje Muy bien Luego viene el desarrollo del reportaje ¿Se acuerdan que la vez pasada escribieron en su... Entrevista muchas preguntas Y ese era el cuerpo? Algo así es el reportaje Va a ser el desarrollo El eje central Ahí se exponen los hechos Los datos proporcionados Por las personas o instituciones Se puede dividir por temas Comúnmente llamados sub-temas ¿Sí? Entonces, continuamos La entrevista Aquí también puedes añadir Una entrevista A quien insiste Por ejemplo Si quieres hablar sobre gastronomía Y vas a hablar sobre los platos típicos De algún lugar De alguna región Por ahí entrevistaste En una de las clases También a tu familiar ¿Verdad? ¿Cómo se prepara? ¿Qué se hacía? Entonces, ahí puedes añadir Esa entrevista Cierre o conclusión Y ya para terminar Es el final del reportaje En el cual la persona Que lo elabora Debe dejar una conclusión Que motive al lector A reflexionar sobre el tema tratado Pues bien No te olvides Ahí dice Texto Rolly Valdivia ¿Qué cosa es eso? Es el autor No te olvides Poner el nombre del autor En este caso ustedes Una vez conociendo Las partes De un reportaje Y a qué cosa es Cada uno de ellas Ya podemos hacer Nuestro reportaje Para ello Dice Tenga a la mano Un portafolio Con los trabajos Que elaboraste Durante estas Dos últimas semanas Por ejemplo Vamos a ver ¿Qué cosa te puede ayudar? El organizador gráfico Que elaboraste El día tres De la semana pasada Sobre la diversidad Cultural de tu región Acuérdate que hiciste Un organizador En el cual Escribiste Lo que escogiste Algunos escogieron Danza Otros escogieron Música Otros escogieron Gastronomía Te puedes ayudar De ahí Bastante Hay información ¿De qué otra cosa Te puedes ayudar? De las actividades Que realizaste con tu familia Para celebrar Nuestra identidad cultural En esa semana Te dejé como tarea Que elaboraras Una actividad Con tu familia Puede haber sido Cuentos Puede haber sido Preparar una comida Praticar una danza ¿No? Cantar una canción Entonces Eso también te va a ayudar Y la información La siguiente cosa Que te puede ayudar Es La información Que recogiste Como resultado De la entrevista A los miembros De tu familia Pues muy bien Ya tienes tú La entrevista A tu familia Que hiciste Eso también te puede ayudar A hacer tu reportaje Pues tienes tres opciones Con las cuales Puedes trabajar Y ayudarte Ahora dice Revisa cada uno De los materiales Luego selecciona Y organiza la información Que necesites Según el tema Que hayas elegido Acuérdate Que si vamos a hablar Sobre una diversidad Cultural Puede ser Las costumbres Tradiciones Si entre costumbres Y tradiciones Tenemos la danza Tenemos a la gastronomía Comida Tenemos a la música Al baile ¿No? Puedes hablar sobre ¿Qué más? ¿Qué hemos hecho? Cualquiera de ellas Puedes elegirlo tú Y luego hacer Tu reportaje Sobre eso Muy bien Ahora vas a conectar El siguiente gráfico Para poder hacer De la forma ordenada Sobre qué tradición O costumbre Quieres escribir Pues mira Acá pondrás tú ¿No? Yo quiero escribir Sobre las danzas De mi región No Yo quiero escribir Sobre la gastronomía De mi región Yo quiero hablar Sobre la música De mi región Sobre los instrumentos Musicales De mi región Sobre los cuentos De mi región Puedes elegir Lo que tú quieras ¿Para quiénes escribirás? ¿A quiénes Quieres que sepan esto? Tu familia Tus amigos Tus compañeros de colegio ¿Cómo organizarás La información? A través de cuadros A través de un mapa conceptual ¿Qué necesitas Para elaborar tu reportaje? ¿Qué necesitas Para que realices Este reportaje? ¿Qué información? ¿Libros? ¿De tus portafolios? ¿De tus cuadernos? ¿De tu entrevista? No sé ¿De dónde podrás sacar tú? Bueno Luego de haber hecho Ese cuadro Dice Inicia la escritura De tu primera versión De tu reportaje Y aquí tenemos Este gráfico Que te va a ayudar Acá al medio Vas a poner ¿Qué cosa? Un dibujo O una imagen pegada ¿Qué título Lo vas a poner aquí? ¿Sí? La entradía Algo breve Sobre lo que vas a escribir El cuerpo Vas a escribir En el cuerpo En estos dos cuadros En estos dos cuadros Vas a escribir El cuerpo ¿De qué trata? Por ejemplo Si hablas de danzas ¿Qué tipo de danza Se baila en tu región? ¿Cómo realiza la danza? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Cuáles son los colores? Ya que Tienes dos partes Y acá también tienes Otra parte más del cuerpo ¿Cierto? Porque continúes ¿Qué cosa puedes añadir también ahí? Puedes añadir la entrevista Profesor Yo la entrevisté a mi mamá Sobre la danza de su región Y añades la entrevista ahí No hay problema Te puedes ayudar de todo eso Y en el cierre Es algo que puedes invitar Puedes decir ¿Qué te parece Lo que has escogido? ¿No? A modo de cierre Tienes que escribir Algo corto Para poder culminar Ese reportaje Y acá arriba No te olvides Escribir el nombre del autor En este caso Tu nombre No te olvides Escribir tu nombre Porque tienes el autor Ese reportaje Ahora Te voy a mostrar un cuadro Para que tú puedas corregir Lo que has hecho bien O lo que has hecho mal Y en este cuadro Vas a Si lo que te falta Vas a tener que corregir Porque lo que has hecho anteriormente Es solamente un borrador Por ejemplo El título Lo invita a leer El reportaje Si pusiste check Bien El tamaño de la letra Del titular Es más grande Que el resto De De llamar la atención Al lector A la lectora Si esto pusiste No ¿Qué tienes que hacer? Corregirlo ¿Sí? En la versión final La entradilla Presenta Una breve Presenta brevemente El tema Uy sí profesor El desarrollo Ofrece Varias Información Sobre El desarrollo Ofrece Varias Información Sobre el tema Elegido Sí profesor Porque es escogido Y él Lo ha hecho bien El reportaje Considera por lo menos Una entrevista Sobre el tema Ojo Entrevista Si lo pon Profesor No puse la entrevista Ah En tu versión final Tienes que ponerla ¿Sí? Tienes que agregarlo Las frases O expresiones De las personas Entrevistadas Se destacan Entre comillas Ojo Eso tiene que cumplirse Profesor No puse Entre comillas Entonces Lo vas a tener Que corregir Las imágenes O los dibujos Que acompañan El reportaje Se relaciona Al tema Sí profesor El reportaje Tiene un cierre Una conclusión Sí profesor Se usa adecuadamente El punto De los signos De interrogación Y admiración Sí profesor Cuando es pregunta Cuando es Signo de admiración Cuando es punto final Cuando es punto aparte Muy bien Entonces Si has hecho Por acá O te olvidaste Hacer algunas cosas En tu versión final Lo vas a tener Que mejorar Pues acá dice Pide a un familiar Lea el texto Que has escrito Sí Y te brinde Sus comentarios De esa manera Podrás mejorar Tus ideas Y lo harás muy bien Pues ya estás listo Y se escribe La versión final Con todas las correcciones Que te van a hacer Tu familia Tu papá Mamá Hermano mayor De tu reportaje En un papelote Ojo La versión final Va a ser ¿Qué cosa? En un papelote Debes incluir Los cambios O correcciones Que hiciste Durante la revisión Entonces ¿Por qué en un papelote? Porque el día de mañana Lo vas a exponer Pues bien chicos Eso es todo por hoy Cuídense mucho Dios los bendiga Nos vemos Nos vemos Nos vemos